...de la fayuca, vamos a hablar Máser Boy República Solidera TV Los dedos mágicos del Epo Este tema se lo vamos a dedicar al famoso Zucco Hasta se me dio en mi Zaval, porque Zucco ya es huepa Vamos a hablar Alfredo Vélez en acción ¡Súbele papá! Esta noche mi hermosa Alejandra Para mí se mata a TV Esta noche nos acompaña República Solidera TV ¡Mira qué bonito! Vamos a gozar, vamos a gozar ¡Vamos a gozar, vamos a gozar! ¡Oye Máser Boy! ¡Oye Máser Boy! ¡Oye Máser Boy! ¡Oye Máser Boy! ¡Escucha! ¡Aquí de Máser Boy! ¡Llano! 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 ¡ Se llama La Florecita. 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 La Florecita. Se llama La Florecita.